Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver una herramienta digital básica que sirve para crear vídeos animados. Creo que puede ser muy útil para los profesores, pero sobre todo para proponérselo a nuestros alumnos, ya que suelen sentirse muy motivados por este tipo de herramientas. Lo que vamos a hacer, como siempre, es ponerlo en un buscador. En este caso vamos a usar la herramienta denominada PowTown, pero por supuesto pueden existir otras. Sin embargo, la escogemos porque es muy sencilla, fácil de usar, instintiva y, por supuesto, gratuita. Pinchamos para ir a la página a la que también podríamos acceder a través de nuestro Simbaloo. De las dos maneras vamos a llegar a la misma web, en la que tendríamos que registrarnos, pinchando en el botón de la derecha. Tenemos los diferentes métodos para ese registro y una vez que estemos registrados, lo que haríamos sería logarnos para volver a acceder. En mi caso, lo haré a través de Facebook porque es como lo tenía. ¿De acuerdo? Una vez que estemos dentro, la primera opción que nos va a aparecer es poder crear PowTowns con HTML. Una nueva opción que nos está ofreciendo en la página web, pero que no es la que vamos a explicar aquí hoy y vamos a explicar la más sencilla, que es la clásica. Si veis en esta imagen, en la versión clásica, abajo podéis ver PowTowns que yo ya había creado. ¿De acuerdo? Los podéis ver, si tenéis curiosidad, en el canal que tengo en YouTube. Por ejemplo, hay un PowTown sobre PowTown. Luego, para crear en nuestro propio, tenemos varias opciones. Podemos utilizar una plantilla ya creada por otro usuario y que haya sido bastante popular. Podemos ir escena por escena, es decir, crearlo desde el principio. O podemos hacer algo mixto y con una base ya creada. ¿De acuerdo? Con una plantilla para facilitarnos un poco la labor. Yo diría que es bueno comenzar de este modo. Suele ser un poco más sencillo que hacerlo desde cero y con el folio en blanco, por decirlo de una manera. En cuanto a la página está cargada, lo primero que vamos a hacer es ir a la derecha y escoger una plantilla. De las muchas disponibles. Dependiendo de lo que queramos hacer y cuál sea nuestra idea. Vamos a coger una al azar, esta. Lo primero que nos va a decir es que hay objetos dentro de nuestra imagen que requieren o bien pagarse o quitarlos. Vamos a quitarlos. Y así quedaría nuestra plantilla para empezar a trabajar. Lo que podemos ver en la parte inferior es cómo podemos ir teniendo en cuenta los diferentes elementos para trabajar sobre ellos. Pero también podemos hacerlo accediendo directamente a la imagen. Por ejemplo, si pinchamos en el teléfono, con facilidad podemos hacerlo más grande o moverlo sin más. ¿De acuerdo? Si vamos al menú de la derecha, veremos cómo podemos cambiar el fondo. Bien por otro color, por ejemplo, como lo tenemos aquí. O también con alguna imagen que tengamos grabada desde nuestro ordenador. Podemos, por supuesto, cambiar el texto, añadir texto e incluir figuras. ¿De acuerdo? Que suele ser algo bastante atractivo, por ejemplo, para los estudiantes. Podemos incluir, por ejemplo, un niño. Que lo podemos poner por aquí. Y se le puede variar su situación. Lo podemos poner, por ejemplo, durmiendo. Y puede estar durmiendo sin animación. Es decir, sin moverse, por ejemplo. Pero bueno, como nos suele gustar que se mueva, ¿verdad? Pues lo vamos a poner moviéndose. ¿De acuerdo? Y podemos incluir en el mismo dibujo a los padres. Que también podemos situar, pues, haciendo diferentes, ¿vale? Acciones. ¿Vale? De esta manera iríamos añadiendo, moviendo todo lo que quisiéramos. También, como veis, se pueden añadir otros objetos. ¿De acuerdo? Podemos poner un ordenador encima de la mesa. Y, bueno, pues, hacerlo un poco más pequeño, ¿no? Básicamente. ¿Vale? Por el tamaño del resto, ¿vale? Si veis, aquí también se pueden añadir gráficas. Y se pueden añadir sonido e imágenes. En este caso debemos tener cuidado. Si hacemos subidas desde nuestro ordenador, pues, con los derechos de autor. Pero se puede grabar directamente nuestra voz. O grabarla previamente y luego subirla. ¿De acuerdo? Y lo mismo con las imágenes. Además de esto, tenemos en la parte inferior la posibilidad de hacer, moviendo los diferentes puntos que nos salen, la posibilidad de hacer, por ejemplo, que un objeto aparezca al comienzo, que aparezca por el medio. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que queramos. Y también podemos aumentar o disminuir el tiempo que la diapositiva está siendo visualizada o va a ser visualizada por nuestra audiencia. Dependiendo de nosotros lo que desemos hacer. Una vez hayamos terminado de trabajar con la primera diapositiva o la imagen, crearemos una segunda. Podemos escoger una plantilla diferente. ¿Vale? Le quitamos los premium y pasaremos a hacer todos los cambios que estimemos oportunos. Una vez que hayamos hecho esto, podemos cambiar un título por el que nos guste y le daremos a guardar. Siempre es muy importante guardar. Recordad que vais a poder volver a vuestro Spoutown todas las veces que queráis y, por lo tanto, editarlo. O no se tiene que hacer todo de una sola vez. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se trabaja con él en casa o en clase, no se tiene por qué terminar en una única sesión. Se guarda y ya quedan guardados y se puede trabajar con él posteriormente. Y luego se exportaría. Por ejemplo, personalmente, siempre lo he exportado directamente a YouTube, pero existen otras opciones, como podéis ver aquí, para compartirlo directamente por redes sociales, etc. Obviamente, los que tienen pro son porque son de pago. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todo lo más básico que habría que ver en Spoutown. Obviamente, a partir de aquí, lo que hay que hacer es investigar y trabajar en él para ver todas las opciones y posibilidades que ofrece, que son muchas para su versión gratuita. Creo que puede resultar muy motivador para nuestros alumnos. Y bueno, espero que os haya gustado y os animéis a emplearlo. Bueno, gracias.